... cosas buenas para los ciudadanos que al final lo que quieren en la mayoría de las ocasiones es vivir mejor, vivir con paz, vivir con tranquilidad, poder llevar sus hijos a la escuela, poder desarrollarse como personas normales y corrientes en el mundo que vivimos. Desde ese prisma es desde donde en mi caso como estratega político estoy analizando el mundo y los conflictos y cada una de las situaciones que vivimos en el mundo de hoy y que acabas de narrar, ¿no? Por poner algunos ejemplos, China, el Oriente, España, cada día nos encontramos con un montón de situaciones políticas que son importantes a analizar, en mi caso desde este prisma, cómo mejorar el mundo en el que estamos viviendo. Y esa es una premisa y yo también lo he visto, que lo has comentado, siempre está en tus conferencias, que por cierto hay una conferencia que tiene un título bastante particular, ¿por qué los políticos los prefieren...? Efectivamente, ¿por qué los políticos los prefieren cabrones a los estrategias? ¿Lo dijo él, no lo dije yo? Efectivamente. Ajá, ¿de qué hablabas en esa conferencia? O sea, ¿por qué los políticos prefieren a los estrategas así, de esa manera? Una campaña política es muy compleja y participan muchas personas en esa campaña. Una de las cosas que se requiere es que haya orden, disciplina y que el plan se lleve a cabo. Y a veces en los equipos, en donde hay agendas personales o agendas profesionales de muchos de los que participan, el estratega tiene la obligación de poner orden, de saber decir no y en qué momento sí, de que realmente se cumpla el plan estratégico que se está queriendo llevar a cabo, ¿no? Esto al final del día es conquistar una montaña y llegar hasta arriba para que el candidato pueda llegar a ser presidente o para que el presidente pueda gobernar bien, que es realmente importante. Y muchas veces una campaña, como yo suelo decir, es administrar el caos. Vives el caos permanentemente. Hay muchos intereses, hay dinero, hay publicidad, hay medios de comunicación. Entonces tienes que tener muy claro dónde poner ese orden y dónde poner la disciplina. Por eso siempre digo que los candidatos, muchos de ellos, los prefieren así, así. Sí, porque mi productora está preocupada con esa palabra que aquí en América Latina hay que ponerle, creo que hasta el VIP, ese. Ah, perdón. Como si nadie supiera lo que se habla. No, los españoles son mucho más directos y más claros con este tipo de... Definitivamente sí. Exacto, de uso de palabras. Ahora, yo quiero que dejemos claro, Antonio, tu ideología. Porque leyendo en varios de los artículos, hay mucha gente que dice, Antonio Sola apoya gobiernos de derecha. Hay algunos que van y dicen ultraderecha. ¿Cuál es tu ideología política? Yo me siento muy cómodo en el centro derecha. Me siento muy cómodo. La verdad, creo que he venido trabajando además con personas que están alineadas en ese espacio político. Sin embargo, también he trabajado para candidatos del espacio centro o centroizquierda, con el que me he sentido muy cómodo. Entonces, llego a la conclusión, más allá de mi ideología, en donde me siento cómodo, que es importante trabajar con personas que quieran verdaderamente aportar a la ciudadanía su granito de arena para que todos vivamos mejor. Esto es en lo que yo creo profundamente. Si me preguntas en qué creo, creo en la vida, creo en Dios, creo en poder trabajar con personas que quieren realmente aportar. Y esa es mi vocación personal y profesional que me hace levantarme todos los días. ¿Y cómo comenzó la pasión por la política en tu vida? A los 18 años. Yo llegué a la universidad, un maestro al que le entregué un trabajo sobre imagen y mercadotecnia, me llamó para trabajar con él en el departamento de Telegenia, que es imagen del Partido Popular, en España. Y empecé a hacer campañas políticas a mis 19 años. Tengo 42, llevo un montón de tiempo dedicándome a esto, haciendo campañas políticas, primero de municipios de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, y luego, gracias a Dios, la fortuna me ha llevado a poder hacer campañas de habitantes de 100, 110 millones de México. Cuando hablas de fortuna, ¿te refieres a la fortuna financiera también, que has amasado como estratega político? ¿O era una metáfora de fortuna del destino de la vida? Me refiero, exactamente, me refiero a la fortuna de la vida. Pero es un buen trabajo. Nadie esconde que uno de los trabajos mejor remunerados es ser estratega político de una campaña presidencial. ¿Nunca se hace pública la cifra que se le paga a un estratega? Eso es secreto, ¿no? Nunca se ha hecho público. Nunca se ha hecho público. Y en mi caso yo tampoco lo hago público por respeto a los clientes. Claro. Muchas veces digo que a nosotros nos pagan por hacer lo que sabemos hacer, y también por saber callar oportunamente lo que no debemos de contar. Porque es parte de nuestra obligación y es parte de nuestro trabajo. O sea, que en esta entrevista vamos a escuchar lo que políticamente te conviene decir, y nunca escucharemos lo que comprometería un futuro cliente tuyo. No, bueno, podemos contar un poquito más allá, pero siempre con mucho cuidado. Claro. ¿Ves por eso que cuando la gente me pregunta, ¿te gusta conversar con los políticos? Yo digo, bueno, a veces me ven la cara de payaso, otras veces de estúpido, otras veces de anormal, pero es parte de lo que hago día a día con mi trabajo. ¿Cómo uno puede tener una conversación transparente cuando ya tú me has definido que tu trabajo y por ende el de los políticos es decir lo que conviene y ocultar lo que no conviene? No, no es ocultar. Es simplemente siempre decir la verdad. Yo siempre he dicho eso y se lo digo a todos mis clientes. Digamos la verdad. Lo que pasa es que tienes que moderar, cuidar y tienes contratos de por medio que también te obligan a cierta confidencialidad. ¿Pero eres tú político? ¿Eres un político? No, no lo soy. Todavía. No lo soy. Todavía. O sea, que posiblemente sí. ¿Por qué no? ¿Te estrategarías una transición a político como tal? Sí, no me importaría. No me importaría. En España, ¿no? Sí, en España. No, porque digo en España, porque también en México tú obtuviste la ciudadanía. Sí, tengo la nacionalidad mexicana también. México es un país que amo profundamente. Viví allí mucho tiempo. Tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar para el presidente Calderón siendo candidato. Y fue una campaña muy difícil y al final de esa campaña yo ya cumplía el tiempo legal de haber vivido en México. Pude obtener la nacionalidad. Pero sería en España donde yo podría, en todo caso, o quisiera involucrarme en política. Ahora, tú hablabas, por ejemplo, de esta campaña en México. Y yo, leyendo algunos de los comentarios que otros expertos dicen que tú fuiste el que llevaste a México la campaña negra. Y que armaste toda una campaña que Calderón utilizó con mucho éxito, porque nadie le apostaba mucho a Calderón. Y que utilizó la guerra contra el narcotráfico, el tema de la inseguridad, pero sobre todo el descrédito contra su principal adversario, Manuel López Obrador. ¿Te sientes mal cuando alguien escribe algo como eso? Me siento mal cuando no se sujeta a la verdad de lo que sucedió. Una campaña, tú le has llamado, finalmente estutearte, le has llamado... Sí, por supuesto. Le has llamado campaña negativa a campaña sucia. Yo siempre digo que son campañas de contraste dentro de la ley. ¿Qué es una campaña de contraste? Al final uno tiene el derecho de decir lo que uno es y también lo que cree que el otro no es. En este caso en México hicimos una campaña muy dura, es verdad, que se llamó López Obrador, que era el candidato opositor, Un peligro para México. Un peligro. Y construimos todo un desarrollo que tuvo que ver con las propuestas que tenía López Obrador y con la dinámica de Chávez, el apoyo que le estaba dando, y una serie de circunstancias que se dieron en el México de entonces. Y esa campaña fue una campaña en donde tratamos de descubrir cuáles eran las razones que llevaban a ese candidato para llegar a la presidencia de la República. Y bueno, fue muy efectiva. La campaña ayudó, le sirvió al candidato Calderón, el candidato Calderón también pudo expresar sus ideas, hubo dos debates, los ganó, el candidato Calderón era un gran orador, sigue siendo un gran orador, y definitivamente terminó ganando la elección por el balance de esa campaña de contraste y la campaña positiva. Y esto pasa en todos los sitios, Ismael. Pasa en España, en donde está prohibido por ley, porque tienes solo 15 días y tienes publicidad de Estado, pasa que el Congreso de los Diputados es donde más duro se dan los políticos. Y se dicen todas las cosas. Eso también es campaña de contraste, permanente. Claro. No, pero yo vi, por ejemplo, el spot publicitario televisivo. Era muy fuerte visualmente. O sea, había dicho, López Obrador construyó el segundo piso de la Ciudad de México y si llega a la presidencia, bueno, pues se va a derrumbar el país porque va a poner devaluación, crisis, es un peligro para la nación. Y yo creo que cuando la gente algo así se le repite, aunque sea mentira, una mentira repetida, llega a crear conciencia como si fuera verdad. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, puede suceder. Ah. Lo que sucedió en esta campaña es que nosotros lo que dijimos de López Obrador era cierto. Él había endeudado la Ciudad de México, número uno y número dos, y no recuerdo más mal, la deuda que tenía cada una de las familias del Distrito Federal que gobernaba Andrés Manuel era de 20.000 pesos por familia. Por lo tanto, nosotros nos sujetamos también a cifras y a hechos que le mostramos a la opinión pública. Y eso, al final, sirvió dentro de la verdad para que Calderón pudiera tener más votos. Has trabajado, y yo quiero recordarle a nuestra audiencia, diversas campañas políticas como la del actual presidente colombiano Juan Manuel Santos, el guatemalteco Otto Pérez Molina, los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, de la cual acabamos de hablar de esa campaña, el exmandatario salvadoreño Antonio Saca, Michel Martelly en Haití, Mariano Rajoy en tu país, entre otros. ¿Cómo decides en qué campañas trabajar y cuáles a lo mejor descartar, aunque te llamen? Para mí es muy importante qué tipo de persona es el candidato o la candidata, qué valores tiene, en qué cree, en qué piensa. Trato de investigar a fondo, trato de enamorarme en buenos términos de esa persona, me meto a fondo en la candidatura y luego eso, en el proceso de enamoramiento, con el candidato o la candidata o con el gobernante, pues llegamos a un acuerdo y ahí uno está en el derecho de decidir si quiere realmente participar o no, por parte del candidato o por parte mía. La verdad es que en este momento, a esta altura de mi vida, tengo la suerte, la fortuna, otra vez, la oportunidad de poder en muchas ocasiones escoger y decir que no o decir que sí. Ahora, ¿te ha llevado sorpresas de que has aceptado un candidato a mitad de campaña no era lo que pensabas que iba a suceder y te has retirado de la campaña? Sí, me ha pasado en algunas ocasiones. En México he tenido algunas situaciones desagradables con algunos candidatos que empecé a notar cosas extrañas en la campaña y decidí retirarme, sí, me ha sucedido. ¿Qué haces cuando un candidato rompe sus promesas de campaña? Es muy doloroso lo que trato es de... Digo, cuando ya son elegidos, ¿no? Ah, cuando ya son elegidos, cuando ya son presidentes. Sí, porque afecta tu imagen también. Yo digo, si un estratega le hace una campaña, incluye promesas de campaña con ese candidato y ese candidato llega y gana la elección, pero luego no cumple nada, es como... o ya eso es pasado y no tiene que ver contigo. Bueno, depende si el candidato es elegido presidente o la candidata y me contrata para que siga trabajando con él. Claro, que en términos generales suele suceder. Hago todo mi esfuerzo personal y profesional para que realmente las promesas que se hicieron en campaña se lleven a cabo y se cumplan. Por supuesto que sí. Hago mi total empeño, pongo mi vida en eso. Vamos a hacer una primera pausa para publicidad. En realidad, recuerden, preguntas para Antonio Sola, estratega político. De seguro, en alguno de tus países, de nuestros países, a lo mejor uno de los que fue presidente o es presidente actual, fue asesorado por este señor que tengo en la mesa. Así que a lo mejor puedes mandarle un comentario, un saludo o una pregunta. Y yo me voy con una pregunta pendiente porque él, en el caso de Colombia, entró a asesorar a Juan Manuel Santos cuando la situación apestaba. Y bastante, con la salida de JJ Rendón por una supuesta acusación de recibir dineros del narcotráfico. ¿Cómo fue esa entrada? Cuéntame la experiencia. Volvemos enseguida, no se me vayan. Gracias por escribirnos, gracias por estar en nuestra sintonía. Hay muchas preguntas, saludos, comentarios. Voy a tratar, y por favor, discúlpame Antonio, si miro acá el iPad. Y atrás conversamos para tratar de representar a muchos de los que nos están escribiendo. Por ejemplo, acá dice Patricia Gallardo. Excelente entrevista en Cala, Cala en la política con Antonio Sola. Gracias Patricia, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Y pone una foto tuya en pantalla. Y bueno, continuamos conversando con el estratega político español Antonio Sola, asesorado a más de 400 procesos electorales en Europa y en el continente americano. Antonio Sola fue nombrado como uno de los 18 líderes extranjeros más influyentes, gracias a su trabajo con su compañía llamada Osto Sola, de la que es codirector. Y justo antes de seguir con otros temas, hablemos de Osto Sola. ¿Cuándo nació esta compañía? ¿Quién es tu socia? ¿Qué hacen? Nació en el 2001 y nació con esta vocación que decía al principio de servicio, de tratar de ayudar a construir un mundo mejor. Y desde el 2001 venimos haciendo ya como compañía muchas campañas a lo largo del mundo. Hemos estado trabajando en América, en Europa y ahora estamos ya desembarcando en África, llevando a cabo esta misión que creemos que tenemos. Creemos en el ser humano, en la persona, en las capacidades que libremente tenemos para poder hacer o ayudar, tratar de poner nuestro ganito de arena a que la gente viva mejor. Desde entonces hemos hecho infinidad de procesos electorales y nos hemos certificado con una norma de calidad en Europa en los procesos de marketing político. Somos una empresa que busca... Que pocas empresas tienen esa certificación, tengo entendido, ¿no? Creemos que es la única compañía en el mundo. No hemos encontrado otra que esté certificada en un proceso de marketing, con una metodología, una forma de trabajar que trata de poner en orden, de alguna manera, muchas veces, el caos que se ve en las campañas políticas. ¿Tienes estadísticas de porcentaje de victorias en tus campañas? Más o menos está rondando el 74, 75% de victorias y el 25, 26, depende de los años, de derrotas, sí. De derrotas. Bueno, ahí estamos viendo algunas fotos de Antonio con mandatarios, personalidades destacadas, Oto Pérez Molina, Dilma Rousseff, entre muchos otros a los que él ha podido asesorar. Y bueno, yo me fui a la pausa con esta situación, yo diría que no sé si es muy particular, pero que tú no entras a una campaña como el escogido de inicio, sino que es un reemplazo de emergencia por un escándalo, el tema de JJ Rendón que sale en medio de la campaña, y bueno, salpicando a Santos con el tema de dineros del narcotráfico que se habían enchufado a la campaña. Y entra Antonio Sola. ¿Qué de particular y difícil tuvo esta suplencia, por decirlo de alguna manera? En realidad yo entré a la campaña unas semanas antes. ¿Ah, sí? Sí, de que sucediera esto. Yo entré la última semana de marzo. Y si no recuerdo mal, esto debió de suceder, el caso que me estabas mencionando de JJ Rendón y las acusaciones del expresidente Uribe, no recuerdo bien la fecha, pero por ahí en abril. Pero ¿cómo puede ser que dos grandes estrategas vayan a ser pagados al mismo tiempo? ¿Tanta plata tiene Santos para eso? Y no lo sé. Yo la verdad es que hice un contrato con la campaña, un contrato que me permitió entrar a la campaña del presidente. JJ Rendón ya venía trabajando como el estratega principal desde hacía mucho tiempo con el presidente Santos, desde la campaña anterior. Y en esa campaña pues él estaba como estratega principal. ¿Y cómo entraba Antonio entonces? Como estratega adjunto para poder reforzar el equipo. ¿Son amigos entonces JJ Rendón y Antonio Sola? Absolutamente, le tengo mucho efecto personal y mucho efecto profesional. Es un hombre estratega con mucho talento, ha hecho muchas campañas, ha tenido mucho éxito reconocido. Y la verdad es que yo jamás he tenido ningún problema con ningún compañero, con ningún estratega. Me encanta compartir porque pienso que cada campaña gobernar depende de equipos. Pienso que el talento y los buenos haceres de una campaña es la suma de muchas personas. De hecho en esa campaña había gente extraordinaria del propio equipo del presidente, el encuestador Tomás González, Pete Brodniss, Ángel Beccasino, que es otro estratega colomba argentino, que también se sumó al equipo. ¿Cuántos estrategas? Pues sí. ¿Muchos? No, en las campañas presidenciales es normal que haya dos, tres, cuatro estrategas con espejos. Es muy normal. ¿Con espejos? Sí, porque... ¿Qué quiere decir espejo? Espejos es en donde puedas tener una estrategia que puedas confirmar, a veces, contrastar con una segunda o una tercera opinión. Y no pasa nada. Es como si vas a un médico y quieres tener una segunda opinión y vas a otro médico. O sea que para ponerlo que nuestros televidentes entiendan. Viene Santos y dice ¿qué hago con aquel de la esquina que me está molestando? Te pregunta a ti. Tú le das una opinión. Va y le pregunta a... Bueno, primero JJ Rendón que era el titular, ¿no? Claro. Luego lo contrastaría con otros dos. Y al final, ¿quién decide entonces? ¿Para qué están los estrategas? Hay una mesa de campaña que es lo que suele suceder. A veces se llama cuarto de guerra. Una mesa en donde se toman las decisiones. Y ahí está el equipo principal sentado, que es en la mesa en la que yo participaba. Y esa mesa es la que finalmente toma las decisiones. Así fue en la recta final de la primera vuelta y luego la segunda vuelta también. O sea que entonces no te tocó cambiar el rumbo de la campaña que ya venía haciendo JJ Rendón. O sí te tocó hacer el trabajo de limpiar los daños colaterales o collateral damages. Que yo creo que sí hubo muchos por la repercusión bastante negativa y sobre todo la duda de si esto había ocurrido o no había ocurrido en ese momento. Claro, es una muy buena pregunta. Mira, había una inercia que llevábamos en la primera vuelta, que perdimos. Y ahí había una estrategia que se había fijado desde antes que yo llegara. Perdida la primera vuelta, que es la primera vez en la historia que yo sepa de América Latina que un presidente busca la reelección, pierde la primera vuelta y gana la segunda. Lo que se hizo fue variar la estrategia y nos concentramos en la paz o la guerra. En el dilema de la paz versus la guerra. En eso es en donde nos concentramos. Este dilema en la primera vuelta estaba planteado entre otros que había en la campaña. Eran tres elementos fundamentales los que se estaban siguiendo. En la segunda vuelta le cambiamos eso. Cambiamos el eslogan, pasó de ser, hemos hecho mucho, falta mucho por hacer, Juan Manuel presidente, a Santos presidente, con paz haremos más. Y nos concentramos en una campaña muy positiva por parte del presidente, en donde el candidato Santos, en donde habló de la paz y habló de la guerra, y también en una campaña en donde pretendimos decir algunas cosas que opinábamos de nuestro candidato adversario, de Zuluaga. ¿De Zuluaga? Sí, cosas que también hicimos. Por lo tanto, si hubo una variación, no puedes seguir, pierdes la primera vuelta, no puedes seguir igual, tienes que hacer algo. Y ya eras el titular entonces como jefe de campaña ahí, ¿no? Ahí estábamos como estratega principal Ángel Pecasino y yo. Ah, compartiendo. Sí, junto con el resto del equipo que he comentado, estaba Pit, estaba Tomás, Juan, el propio gerente de campaña, por supuesto, Roberto Prieto, y entró una persona importante en términos políticos, el expresidente Gaviria, que ayudó a coordinar toda la mesa política y a hacer un trabajo excepcional también ayudando al candidato Santos. ¿Te irías con Álvaro Uribe si necesita tus servicios? En este momento yo estoy muy identificado con el presidente Santos. La verdad es que pienso que el presidente Uribe se ha equivocado, y se ha equivocado mal, y ha llevado al extremo al país. Lo pienso honestamente, siendo yo un hombre muy convencido de todo lo que hizo Uribe en los ocho años de gobierno. ¿Sigues asesorando a Santos en este momento o tu contrato terminó cuando él ganó? Mi contrato terminó. En este momento no lo estoy asesorando. ¿No lo estás asesorando? En este momento no. Ok. Y sigues de cerca, cuando uno termina, por ejemplo, como estratega político y termina una campaña en un país, ¿tú sigues de cerca los procesos o desconectas y vas al próximo escenario donde es tu campo de batalla siguiente? Yo te leía una frase sobre el libro, que es casi como un bebé, ¿no? Casi tener un bebé. Sí. Una campaña política ganadora o perdedora también es lo mismo. Realmente es casi, casi, casi como un parto, ¿verdad? No podemos tener hijos nosotros, pero me quiero imaginar que es una cosa que, ya que la tienes ahí, la alumbras, le das continuidad. La cuidas, te informas, y nunca más vuelves a ver ese país, esa sociedad, con los mismos ojos. Entonces, sigues todo el proceso. Yo estoy hiperinformado de Colombia, voy prácticamente todas las semanas al país, y estoy desarrollando ahí en este momento algunos proyectos. ¿Crees realmente que será exitoso el proceso de paz? Sí. ¿Sí? Sí. Le tengo mucha fe, y creo que el presidente... Déjame decirte algo, presidente. Yo le aprendí mucho el día que perdimos la primera vuelta. Esa noche nos reunimos en una mesa, y vi cómo Santos, candidato, tomó el toro por los cuernos, como diríamos en mi tierra, y realmente asumió con mucha fuerza y con mucha energía la derrota, puso al equipo a trabajar para ganar la segunda vuelta. Y eso es lo que hace un líder. Yo creo que él, de lo que yo pude conversar con él, recuerdo que me llamaba muchas veces, seis de la mañana, en una de la madrugada, no descansaba, metido de lleno. Yo creo que él verdaderamente cree, piensa, que el proceso de paz puede llegar a buen término. Y yo le creo. Y yo pienso que Colombia tiene una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar. Colombia, al final del día, votó por la paz. Movimientos progresistas de la izquierda, de la derecha, se alinearon al presidente Santos para lograr la paz. No puede perder esa oportunidad histórica. Hablemos de Brasil, porque vienen las elecciones ya ahora, que por cierto, yo estaba leyendo, este fin de semana yo estaba leyendo, una encuesta dice que va a ganar Dilma Rousseff, leí, pero lo que vi es que está la contienda con otra mujer. O sea, que dicen que las dos que podrían pasar a una segunda vuelta, de haber segunda vuelta, serían dos mujeres también. ¿Estás trabajando alguna campaña en Brasil? ¿Lo has hecho? No, en Brasil nunca he trabajado. Es un mercado, los brasileños tienen un mercado muy proteccionista y han protegido muy bien su mercado. Y nunca, nunca he trabajado en Brasil. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que no traen asesores extranjeros? Casi no traen, aunque estamos, yo estoy empezando a desembarcar ahora en Brasil y en África, como te decía antes, que es otro idioma, es otra cultura. Tienen la oportunidad, precisamente en Colombia, de competir contra Duda Mendoza, que es brasileño, y le terminamos ganando. Entonces creo que en Brasil, que no estoy trabajando, va a haber una campaña muy interesante, como bien dices, y va a estar entre dos mujeres, lo cual es algo precioso. La verdad es la primera vez en Brasil que va a suceder. Está muy competido. Y la clave no va a estar en la primera vuelta, como sucedió en Colombia, va a estar en la segunda vuelta. Y ahí las encuestas dicen que Marina, Silva podría ganar a Dilma, podría ganarle. Pero esto es como, otra vez, el ejemplo de Santos, porque es muy reciente. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de fiesta, el candidato. En el caso de Dilma, no está muerta. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Él realmente está en una plena campaña y está muy competitiva. Ahí puede suceder cualquier cosa. Si alguna de ellas comete un error, perderá. Hay muchos comentarios en redes sociales, Antonio. Dice César Ricardo, si los políticos de verdad quisieran el bien para sus naciones, no tendríamos el número de pobres que tenemos. Bueno, la cosa, el tema de la pobreza es bien complicado. Sí, yo pienso que en los próximos 20 años, 100 millones de pobres lo van a dejar de ser y se van a incorporar al mercado de consumo y a una vida mejor. El mundo hoy está mucho mejor que hace 50 años o que hace 100 años. Entonces tenemos que ser optimistas. Y creo que vale la pena insistirle a estos políticos que hagan su trabajo. Por eso no necesitamos ni instituciones débiles ni tampoco ciudadanos dependientes, que es lo que nos pasa en nuestro continente. Y cuando eso sucede, instituciones débiles y ciudadanos dependientes, es cuando nos nacen los dictadores, los autócratas y aquellos que se creen divinizados y que pueden gobernar por sí mismos saltándose todas las leyes y todos los procesos. Te puedo contar de Ecuador, te puedo contar de Bolivia, te puedo contar de Venezuela, que te voy a contar que ya no sepas o no sepa tu audiencia, de esos países que autócratas, que se creen, como te digo, divinizados, van más allá. ¿Tú no has tocado esos países? ¿No has trabajado en ellos? En Ecuador sí, cómo no, con un hombre extraordinario, Guillermo Lazo, que estuvo aquí en tu programa. Sí, estuvo. Un hombre extraordinario que sacó el 25% de la elección. Tuve el honor de poder trabajar con él. Un hombre que ojalá llegue a presidente. ¿Y en Venezuela? En Venezuela con María Corina Machado, una mujer extraordinaria de la oposición que está luchando contra el... Fue en las primarias, ¿no? Sí, fue en las primarias. ¿Qué le pasó a María Corina? Bueno, es una gran mujer, va a llegar muy lejos, ojalá que a presidenta. En aquel entonces estaba Enrique Capriles, Leopoldo López, había varios más, y estaba María Corina, hubo una alianza entre Leopoldo y Enrique, Leopoldo López, que está en la cárcel hoy, y Enrique Capriles, y finalmente llegamos a la campaña final, los últimos días, en donde prácticamente era imposible ganar, con la alianza de Leopoldo y de Enrique. Pero María Corina, una gran mujer, talentosa, valiente, inteligente, luchó muy duro en esos días para luego continuar el proceso con Enrique, y lo apoyó a muerte, por supuesto. Vamos a hacer otra pausa, nos vamos a publicidad. Antonio Sola continúa con nosotros por el resto de esta hora. Dice una pregunta de Figueroa, Leujim Figueroa, ¿cómo se resuelve el tema de los aportes de empresas a campañas políticas? En Chile tenemos un gran problema al respecto. Antonio te contesta cuando volvamos. Síganos escribiendo. Cala es patrocinado. ...por muchos como el creador de presidentes y quien ha asesorado las campañas presidenciales de muchos mandatarios en nuestra región. Antonio también es el vicepresidente de CERTAL, centro de estudios para las radiotelecomunicaciones. En América Latina, que por cierto yo tengo que reconocer que hasta leer tu biografía no sabía para qué existen y de qué se trata, cuál es la función principal de CERTAL. Está defendiendo la libertad de expresión en un momento en donde muchos países se está tomando al asalto. Y esa es una de las funciones principales de CERTAL. Dentro de poco hacemos en Roma un gran congreso sobre esto. O sea, que es libertad de expresión. Básicamente libertad de expresión. En los medios. En los medios, en el entendimiento entre la política y los medios. Y creo que tiene mucha relación y es importante el papel que desempeñan los medios de comunicación. Tengo por acá una pregunta de nuestro director aquí en el control maestro de nuestro estudio Miami. Willy, repíteme la pregunta. Era algo como que siendo identificado como estratega político de centro-derecha y derecha, como decías, ¿qué opinas de la izquierda latinoamericana? En la izquierda hay, creo que hay dos tipos de izquierda. La izquierda chillona, la izquierda gritona, la izquierda chavista, la izquierda que en realidad, desde mi punto de vista, ha hecho mucho daño al continente. Y luego hay una izquierda moderada, habitualmente normal, tranquila, serena, con propuestas muy interesantes, que buscan, en todo caso, la protección de los ciudadanos, que tiene mucho que aportar a este equilibrio entre el centro-derecha y el centro-izquierda. Y eso es muy sano para nuestros países. Y debe de estar equilibrado. Entonces, estoy realmente, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que pude acompañar al candidato Efraín Alegre a la campaña presidencial, pues me sentí muy cómodo porque es un hombre extraordinario, con ideas muy sensatas, con un gran sentido común, fue un gran ministro de obras públicas, que la verdad hizo muchas cosas por Paraguay. Pienso que este tipo de izquierda es necesaria en nuestros países, porque busca y trata de encontrar el equilibrio, ¿no? Como puede ser en Europa también o en otros países. El caso de Venezuela, bueno, más allá de que asesoraste a María Corina Machado, pero lo has seguido tú de cerca como para poder, como estratega político, incluso decir qué pudiera hacer el gobierno para lograr ese diálogo que se intentó. Pero yo no creo que fructificó mucho, ¿no? No, no fructificó. Sería muy osado de mi parte. La verdad es que no estoy tan, tan metido en la realidad venezolana en este momento, ¿no? Yo creo que, si me permites la expresión, en España hay una expresión que dice chocho, que dice en realidad como que estás un poco mal en términos de, como gobernante. Creo que Maduro ha perdido los papeles, que es otra expresión también muy española que decimos. Es decir, está desorientado, el país está yendo al barranco y como sigue así se va a terminar de estrellar. La verdad es que pienso que Venezuela está en el principio del fin, desde ya hace algunos meses, y ojalá termine esta pesadilla que al menos yo, desde fuera, con los hermanos venezolanos que están luchando por la libertad y por la democracia, vemos que debería de llevar ya a su fin. Eso es lo que pienso. Cataluña, tú eres español. ¿De qué parte de España eres, Antonio? Nacido en Barcelona. ¿Nacido? ¿Nacido en Barcelona? Nacido en Barcelona. O sea que eres catalán, o sea que este tema te viene... Pero vaya. Ahí, en la piel, en la sangre. Anillo al dedo. Anillo al dedo. ¿Eres independentista, separatista? Absolutamente no. 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 Creo en España. ¿Crees en España? Sí. Pero ¿por qué crees que este movimiento cíclico, medio que se apacigua, vuelve a tomar la cresta de la ola, como ya ahora, que están haciendo, bueno, pues, para el 9 de noviembre, la posibilidad de un referendo y que Rajoy ha dicho, voy a hacer una sesión extraordinaria y esto es inconstitucional? Absolutamente. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que pasa es que en España, en realidad, y la historia sí lo demuestra, este tema del nacionalismo independentista de algunas regiones españolas se ha vivido de manera recurrente. España es una nación, está muy clara desde hace muchos años, mucho tiempo, está sentada así en la historia y no se ha ido bien así. El problema es que cuando políticos ineficaces, como Artur Mas en Cataluña, no saben cómo tapar su mal gobierno, buscan excusas, en realidad, en algo que sí piensan los catalanes respecto a la independencia, pero no mayoritario, y tratan de llevar a una situación totalmente tensa con el gobierno de España esta situación. Pero entonces, lo que quiero entender, Antonio, ¿Más en este caso no está convencido de que esto es una realidad viable para Cataluña, sino que lo está utilizando como distracción? Yo pienso que él está utilizando la doble estrategia. No dudo que él pueda creer que Cataluña puede ser independiente, pero pienso que en realidad, en este momento, le conviene. Hay un caso, que es el caso Puyol, que gobernó Cataluña por 30 años, y que, si no recuerdo mal, le han encontrado 3.000 millones de euros, en cuentas en Suiza y en varios países, cerca de 3.000 millones. Una herencia de los padres, dice. Y dicen que Artur Mas está implicado. Estará implicado y yo no lo sé. Qué buen momento para sacar el referéndum. ¿Tu familia allá piensa igual que tú o ellos quieren la independencia? Vive mi hermana, yo tengo una sola hermana, vive allí. Mis padres son andaluces, emigrantes en Cataluña. Y yo le agradezco a Cataluña no solo haber nacido allí, sino que me dio educación y haberme dado la oportunidad de desarrollarme allí. Soy un catalán, pues un tanto extraño, como muchos andaluces y muchos extremeños que viajaron allí y pudieron desarrollar su vida allí, ¿no? Claro. Piensan lo mismo que yo. Piensan lo mismo que yo. Piensan igual que tú. Sí. Hay una pregunta, pero antes, la pregunta que nos hacía Marvin Erazo, tú me habías dicho fuera de cámaras que había una anécdota que querías contarme de tu mamá. Sí. ¿Qué es? Tiene que ver con este tema de la política, de que todo la política es mala. Mira, yo de pequeñito, con mi mamá, me ponía cocido madrileño, que es un plato muy típico allí en España, ¿no? Que está hecho de garbanzos. Sí. Creo que aquí también se dicen garbanzos. Sí, sí, sí. Garbanzos. Y yo recuerdo que le decía, oye mamá, de repente, que traía un garbanzo negro. Mamá, pero aquí hay un garbanzo negro, ¿cómo voy a comer el cocido? Y mi madre me decía, cómetelo, aparta el garbanzo negro, apártalo y te lo comes. O dos, o tres garbanzos, los quitas y te los comes. Yo pienso, Ismael, que la política es así. Puede haber políticos malos. Tú lo ves de una manera demasiado optimista. Sí, lo soy. Discúlpame, pero yo, mi experiencia es que entre los políticos hay que buscar los garbanzos buenos. O sea, que todo está negro y unos poquitos buenos. Ilústrame tú, para que yo cambie de opinión. Hay muchos políticos buenos, muchos. Lo sé. Muchos. Pero tú aseguras que es la mayoría. Sí. Y entonces, ¿por qué todo lo que sucede en nuestros países? ¿Cómo si un político escucha, en nuestros países hay que manifestarse, pero además con casi violencia, para que se derogue una ley? Que se supone que no debería haber sido aprobada si la gente escucha lo que la población piensa. O sea, cuando tú ves lo que está pasando, yo no creo que hay de verdad una coherencia o una congruencia en cómo se está haciendo política. Hay algunos políticos que, es verdad, son incongruentes y que son el garbanzo negro. Y que son los que rescatan los medios de comunicación. Y esa es la función del medio. Y está muy bien. Es el cuarto poder. Sin embargo, Ismael, hay muchos políticos silenciosos que no salen en los medios de comunicación y que todos los días se levantan temprano y se acuestan muy tarde por ayudar a la gente. Y te voy a decir algo. Políticos que luego son los que matan. Terminan asesinados porque no se doblaron al narco, no se doblaron al dinero, no se doblaron a intereses espurios. Y de esos hay miles, Ismael, miles. La política sí es buena y sí tiene esperanza. Yo la quiero defender en esta mesa. Me quito el sombrero para todos esos políticos que hacen su trabajo de manera honrada. Porque sí necesitamos líderes que crean en la posibilidad de servir a su comunidad y a su pueblo. Sí, y hay algo más, Ismael. Líderes, y yo le añado una palabra, líderes inspiradores. Que inspiren verdaderamente un cambio. Mira, pienso realmente que nadie puede confiar en alguien al que no conoce. Y no puede conocer a alguien al que no quiere. En realidad en la política los políticos deben de cambiar muchas cosas que están haciendo mal para acercarse a la ciudadanía. Claro, sí, pero mira, ahí te voy a decir una cosa y como estratega político lo sabes muy bien. Muchos políticos no se acuestan en la misma cama con sus esposas, sin embargo, tienen que mantener la doble fachada del matrimonio feliz porque lo que tú has dicho, los ciudadanos deben confiar en ellos, debe ser un padre de familia, debe ser... Es hipocresía. Cuando a voz populi se sabe que no hay vida marital y que uno vive en una cama y el otro en otra... Nada más te estoy poniendo un caso como ese. Un ejemplo. Y es ahí donde yo digo, ¿por qué la política tiene que llenarse de tanta diplomacia que es hipocresía? Porque no pueden hablar con la verdad a la gente. Estoy de acuerdo. ¿Eh, no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa y luego me contestas cómo se resuelve el tema de los aportes de empresas a campañas políticas que en Chile es un gran problema según Leujen Figueroa. Ya volvemos. Hecho. Bueno, tenemos poco tiempo, muchas preguntas que ustedes han hecho. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece al señor Sola las iniciativas y partidos que están haciendo en el mundo desde las redes sociales? Es una iniciativa maravillosa, está muy bien. Se tienen que organizar porque las redes sociales siguen muy desorganizadas y si realmente encuentran un cauce, pues es el siglo XXI y debemos de tender hacia allá. Las redes sociales con más espacio público. Alguien pregunta por acá en redes sociales que a quién de los políticos estadounidenses te gustaría asesorar. Del lado demócrata Hillary Clinton, del lado republicano Romney o Jeb Bush. Ah, mira, o sea que tú le vas a los dos lados, republicanos y demócratas. Personas. Porque en este caso los dos son de derecha. Personas, sí señor. Personas. Muy bien, Haití. ¿Qué te hace ser un embajador itinerante de Haití? Me enamoré de Haití porque está muy mal como país, es un estado fallido, es la sexta economía más pobre del mundo, el primero del continente y necesita mucha ayuda. Estoy tratando de impulsar con el presidente y con el primer ministro todo aquello que permita a que la gente salga adelante. El 90% de la gente es pobre y necesita mucha ayuda. Haití se siente muy solo después del terremoto. La comunidad internacional se ha retirado un poco y acepté ser embajador, es un honor para mí, para traer inversiones al país. Bueno, conferencista de lujo de la Universidad de Fudan en China, Universidad de Navarra, Universidad Pontificia de Salamanca, Sergio Herboleda de Colombia y por supuesto la George Washington y acá condecorado con la orden especial al mérito civil concedida por la monarquía de España, propuesta del gobierno de España en el 2012. Antonio, un placer haber conversado contigo, te quiero regalar el poder de escuchar y que lo compartas con los políticos que tú asesoras. Por supuesto que sí, muchas gracias Ismael. Muchísimas gracias, ¿cuál es tu próximo destino? Próximo destino México mañana por la mañana. ¿México? Sí, señor. ¿Y de trabajo, campañas, el próximo país? Vamos a presentar la sexta cumbre de marketing político. Muy bien, gracias por estar con nosotros. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. ¡Gracias!